hola luis que tal se puede adelante pues a ver mira te cuento un poquito es que últimamente tengo mucho estrés mucho estrés y llevo con mucho dolor aquí en la zona de toda esta parte del cuello y yo no sé si noto que tengo como más saliva de lo normal como que siempre tengo como una especie de gapito así puesto por aquí eso es normal qué tal miguel bueno pues a ver estas cosas normal normal no son hay que tener en cuenta siempre un par de cositas sobre todo que no hayan problemas digestivos ok que no hayan problemas a nivel de glándulas salivales y todo esto pero bueno ya que traes contigo el tema del estrés el tema de ansiedad y todo esto pudiera ser que por todo el tema de tensión muscular ok eso nos esté de alguna manera atrapando toda la región a nivel de tejido conectivo a la de la región del cuello la de región donde están las glándulas salivales entonces hay que ir soltando hay que ir tratándolo liberándolo para que empiece a funcionar cómo es debido bueno primero vamos a verificar sobre todo que no haya algún problemilla a nivel de de tu articulación temporomandibular vale que no haya un tema de maloclusión también verificar que no haya temas de sinusitis problemas para respirar ok porque esto nos va a mantener siempre la boca un poco abierta vale y eso va a hacer que podamos mantener un exceso de salivación y ya descartando todas estas cositas nos quedamos con el tema del estrés que era una de las cosas por las que venía javier entonces que vamos a hacer vamos a realmente además de trabajar todo el tema de cuello y tejidos de garganta vamos a trabajar también diafragma vamos a trabajar espalda un poco todo el área del tórax vale pero bueno hoy nos interesa mostrar toda la zona del cuello que porque toda esta zona entre los músculos esternocleomastoideos los músculos digástricos los músculos que participan en la acción de tragar los homoioideos los radioideos los miloioideos ok toda esta musculatura puede estar un poco cargada vale y estar afectándonos en todo este tema del exceso de salivación qué vamos a hacer vamos siempre a buscar primeros puntos gatillos como lo puede ser en el esternocleomastoideo que es muy típico siempre desde su origen de su inserción vale ir yendo hacia el vientre muscular e ir valorándolo con el mismo paciente saber si esto nos reproduce algún dolor si nos tira un poco dolor hacia la cabeza al oído o a la frente cuando pinzas ahí como hacia el oído eso es entonces sabemos que tenemos un punto gatillo eso lo vamos a ir tratando con la técnica nosotros aquí en vibra usamos siempre todo el tema de terapia manual vale entonces ustedes saben de algún otro fisio porque les pueda les quiera tratar con corriente con la técnica de llena pues también yo uso siempre la la terapia manual porque me parece bastante más efectiva y en la que encuentro una mayor mejoría y más rápida mejoría con el paciente vamos a verificar que él se pueda mover de un lado al otro con normalidad casi siempre hay un lado que está un poquito más restringido así que aquí yo tiene un poquito del hueso hacia mi lado izquierdo y ahí yo le nota un poquito más de tensión que hacia el otro lado entonces vamos a jugar un poco con la movilidad de él para soltarle y todo esto es tensional casi siempre casi siempre es verdad que hay factores como lo pueden ser antes problemas problemas a nivel de la articulación de la mandíbula y toda esta zona que casi siempre es lo más común sabemos que la mordida desde el pequeño va sufriendo ciertos cambios y esto nos puede ir generando ya sea artrosis en la articulación o problemas bien dicho de maloclusión que bueno que nos van generando cargas sobrecargas contracturas a nivel de toda esta musculatura y esto no solamente afecta al tema de la garganta si nos afecta baja la dilución afecta a problemas que a lo mejor vamos tener con los hombros incluso problemas de pelvis incluso problemas que podamos incluso tener en los pies ok es que parece una tontería pero abarca mucho toda esta zona abarca bastante área de conflicto vamos a buscar también el punto del músculo digástrico desde el ángulo de la mandíbula un poco hacia adentro normalmente este músculo cuando está un poco cargado al tocarle al presionar le puede generar un dolor irradiado que puede ir hacia las encías sobre todo el maxilar superior no es necesario que ese punto se active pero es verdad que al tocarle molesta ya es una zona un poco rara para que se estén hurgando y tocando ahí la musculatura pero bueno es necesario vamos a hacer también un poco estiramiento a lo que es el cono pleural vamos a hacerlo de este lado para que lo puedan ver mejor ahí llevándonos la cabeza del paciente un poco hacia atrás sostenemos ponemos un poquito de bloqueo aquí por debajo de la clavícula del paciente y vamos estirando un poco todo ese cono pleural que va desde obviamente desde pulmones hacia arriba hacia lo que es la barbilla ok así que es un poco de estiramiento esto nos va a permitir que haya un poco más de libertad y más soltura en toda la zona de la garganta luego por ejemplo noto muy cargada la zona de aquí detrás que yo supongo que será por mala postura y tal eso puede afectar por supuesto a ver toda la musculatura suboccipital y todo lo que va por la parte posterior del cuello tiene muchísima relación sobre todo con el área o con la zona de la articulación temporomandibular he notado que cuando me has metido el dedo aquí los dedos aquí como liberación un poco claro eso es que pasa que toda esta musculatura que tenemos aquí entre la base del cráneo y la primera vértebra cervical toda esta musculatura se carga bastante se carga bastante ya sea por estrés ya sea por estrés ansiedad tema de problemitas en los hombros problemas a nivel de garganta dolores de cabeza problemas relacionados con el nervio vago un sinfín de cosas no además esta musculatura se le conoce en el mundo de la osteopatía como la 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 musculatura de la salud cuando esta musculatura está un poco contracturada está en tensión de alguna manera la salud de la persona no la salud pero si es verdad que la energía el ánimo está un poquito decaído y es que no no falla es impresionante como como es el cuerpo acabamos de salir de una reforma debo tener eso como una piedra si un poquito más es que luego el alivio de esta musculatura se convierte en un alivio inmediato de la mandíbula y de la zona de la cabeza y de la garganta es increíble mira tenía como una presión aquí en los lados de la garganta o sea notaba como cargado y ahora este lo noto como como típico nervioso es como unos pulsos nerviosos como si estuvieran desinflamando eso es luego nos meteríamos un poquito más de lleno con la musculatura relacionada más directamente con la articulación temporomandibular relajando un poco la musculatura temporal todo este músculo que va como bordeando por encima de las orejas desde la sien cuando relajar los músculos maceteros le pedimos un poco al paciente que deje la boca para algo libre de tensión y pelina abierta esto nos va a permitir hacer un mejor trabajo de descarga sobre esa musculatura trabajaremos también un poco lo que son las fascias dorsos cervicales y cervicales los tratamientos de las fascias bien he sabido que ese tratamiento es muy suave es bastante delicado y simplemente el paciente lo agradece bastante porque es muy agradable entonces yo trabajo estas fascias de esta manera colocando un poco de presión sobre el esternón empujo un poquito en dirección caudal hacia los pies el esternón muy suave y sosteniendo un poquito de presión con esa mano por debajo cogiendo un poco la zona occipital de la cabeza del canaño voy traccionando muy suave hacia mí la cabeza del paciente bueno ya aquí adelante trabajaremos también internamente la musculatura de la articulación temoromandibular esto ya con guantes y dentro de la boca del paciente y soltando todos esos puntos gatillos que podamos encontrar a nivel de los músculos tanto maceteros, terricoideos, ok? que es lo mismo, como decíamos antes estamos trabajando muy cerca de todas las glándulas salivares y pues esto hay que mantenerlo lo más libre posible para que trabaje correctamente